Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes de este viernes 19 de noviembre. Vamos a dar un repaso por lo que va a ser la previa deportiva del fin de semana, comenzando hablando de fútbol. Interesante la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana Iván Ania, especialmente sobre el partido que el próximo domingo va a enfrentar a la Algeciras y al Nástic a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Municipal Nuevo Mirador y también del rival en la primera eliminatoria de Copa, que como saben es el Unionistas de Salamanca. Pero lo primero va a ser conocer la próxima jornada, es decir, la jornada 13 en el grupo segundo de la primera de la Real Federación Española de Fútbol. Esta es la jornada que se va a dar en el grupo 2, Betis Deportivo, Real Balompedicalinense, Andorra Alcoyano, Real Madrid Castilla Sabadell, Costa Brava Linares Deportivo, San Fernando Atlético Sanluqueño, Cornella Sevilla Atlético, Villarreal B Castellón, Atlético Baleares, UCAM Murcia, como decíamos Algeciras, Nástic de Tarragona domingo a partir de las 5 de la tarde y Albacete Barcelona B. Como decíamos al principio, Iván Ania ha comparecido esta mañana para hablar del próximo rival de la Algeciras y hacer una valoración del sorteo de Copa del Rey. En lo referente al partido del domingo ante el Nástic, el asturiano recupera a Tomás Sánchez y a Roni, y también a Villapalos. Espera comenzar a atar los puntos en casa. Pues afrontamos el partido con las ganas de ganar, con la necesidad de ganar, porque venimos de una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria y pasamos de hacer una dinámica muy positiva a otra dinámica en la que necesitamos una victoria cuanto antes, por lo tanto no puede pasar ya de este domingo y queremos ganar para volver a meternos en la zona alta de la clasificación y así afrontamos el partido. Bueno, es una muy buena plantilla, un equipo muy compacto, un equipo que busca mucho el juego por fuera y los centros laterales, con una referencia que viene jugando ahora que es Pablo, pero que tiene otros dos jugadores que son de un perfil parecido, como es Edgar y Pedro, y un equipo que puede jugar con dos puntas, que puede jugar 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, bueno, tiene muchas variantes que pueden utilizar y un equipo que tiene gente con experiencia en la categoría y un equipo difícil de batir, porque es un equipo sólido y compacto. Eso es lo que se refiere al partido del domingo, pero como saben, ayer el sorteo de Copa emparejaba algeciras y unionistas de Salamanca para la primera eliminatoria de Copa del Rey. El entrenador del Algeciras asegura que no ha visto aún partidos del rival, pero conoce a muchos jugadores de la plantilla. Es un gran rival que está haciendo muy buena temporada. Sí, unionistas, un equipo que ha tenido un comienzo de liga muy bueno, ya el año pasado hicieron una muy buena campaña, estuvieron a punto de llegar al playoff y en la última jornada se quedaron fuera. Y en cuanto al sorteo teníamos una cosa clara, que queríamos jugar como locales, porque si no sabíamos que posiblemente tendría que ser un viaje largo, vamos a venir de Murcia el domingo con muchas horas de autobús y entonces queríamos que fuera el partido en casa. En ese sentido tuvimos suerte y luego no queríamos que fuera un rival de nuestro grupo, porque preferíamos jugar contra un rival de otro grupo y en ese sentido también salimos favorecidos. Pero bueno, el rival sí que es un rival de entidad que tendremos que empezar a analizarlo desde ya para cuando nos toque jugar en la Copa. Si la eliminatoria en Transgeciras y Unionistas de Salamanca se prevé igualada y complicada para ambos conjuntos, el morbo también está servido dentro y fuera de la cancha. Y es que el jugador Álvaro Romero, que hasta este verano pertenecía al equipo charro, protagonizó el culebrón estival antes de fichar por el Algeciras. Álvaro Romero y Unionistas caminaron durante la temporada 2019-2020 antes de recalar en la entidad de la menacha. En Unionistas se les recuerda principalmente por el gol que marcó al Real Madrid precisamente en Copa del Rey y que empataba temporalmente aquella eliminatoria el 22 de enero de 2020. Unionistas terminó cayendo por un gol a tres ante el equipo por entonces de Zinedine Zidane. Como saben, el sevillano fue uno de los protagonistas en la pasada campaña y del ascenso a la primera de la Real Federación Española de Fútbol con sus cinco goles y sus asistencias durante las dos fases del campeonato y el posterior playoff. El jugador que no compareció en el reconocimiento médico de la plantilla del ya su ex equipo Unionistas de Salamanca había comunicado al conjunto charro su deseo de vincularse a la entidad albirroja y finalmente fichó por el Algeciras por dos temporadas. Final feliz de unas negociaciones que fueron duraderas y tensas en los últimos días y donde prevaleció el deseo del jugador de vincularse a los del nuevo mirador. Por todo ello, el 10 del Algeciras se ha convertido en caballo de batalla, especialmente en las redes sociales, sirviendo de arma arrojadiza entre los aficionados más incisivos de uno y otro conjunto. Algo a lo que está ajeno el jugador, inmerso en los entrenamientos y con la mente puesta primero en el Nástic y posteriormente en Unionistas. Por otra parte, en una rueda de prensa que ha dado para mucho la de esta mañana del entrenador del Algeciras, Iván Áña, ha hablado también sobre los rumores del interés de equipos grandes en Álvaro Leiva. Ya saben que a lo largo de la semana, tras el partido frente al Real Madrid-Castilla del pasado domingo, saltó la noticia en la web cazurreando de la posible marcha del jugador de 16 años a la entidad blanca. El entrenador ha querido dejar claro esta mañana que lo mejor para Leiva es apartarlo de esos rumores, ya que a su juicio no tienen veracidad, aunque no descarta una marcha futura del jugador. Y en cuanto a los rumores, creo que lo mejor es que lo dejemos tranquilo. Tiene 16 años y no es fácil llevar toda esa carga encima de un día sale un equipo, otro día sale otro. Creo que cuanto más se pueda abstraer de esa situación, será mejor para él. Tiene muy joven, todos estamos para ayudarle, para arroparle e intentaremos que se evada lo máximo posible de toda esa rumorología, que al final son rumores, no son noticias reales ni mucho menos. Y a mí, evidentemente, me gustaría tenerlo conmigo mucho tiempo, porque me parece un jugador diferencial, pero también entiendo que es muy atractivo para los equipos, porque es un jugador que tiene 16 años. Y hablamos a continuación de baloncesto, jornada también para el conjunto Damex-Udea. Vamos a repasar, por cierto, cuál va a ser esta séptima jornada en la Le Plata. Una séptima jornada que nos va a dejar los siguientes partidos. Alquimisa Carvajosa Clínica Ponferrada, Marbella Zornoza, Club Baloncesto Morón Círculo Gijón, Cantabria frente a Burgos, por otra parte Ourense Zamora, Melilla Sport Reina Clavijo y Básquet Navarra frente a Damex-Udea-Algeciras. Como decimos, Damex-Udea-Algeciras se desplaza este fin de semana a Pamplona, donde se va a enfrentar en el Polideportivo Arrosadía el sábado a partir de las 8 a Ener Parking Básquet Navarra, un encuentro en el que los de Javier Maya buscarán la victoria ante uno de los favoritos en horas bajas. Y vamos también con el Balomano, el Club Balomano Ciudad de Algeciras, que quiere seguir con su buena marcha en esta próxima jornada en Primera Nacional. Vamos a repasar cuál va a ser la jornada. Y estos son los partidos de esta jornada en la Primera Nacional. Balomano-Sanse frente a Pozo Blanco. Balomano-Ciudad de Algeciras, Balomano-Caserío de Ciudad Real. Grupo Ejido-Quiental-Balomano-Pinto frente a Corazonistas. Málaga-Norte frente a Zafa-Madrid. Balomano-Icasa-Naranjas-Palma del Río. Balomano-Bolaños frente a Pointegrada. Por otra parte, Cantera-Sur, Balomano-Almería frente a Balomano-Maracena. Y por último, Melilla-Sport frente a Balomano-Montequinto. Y en Balomano, como decíamos, el Club Balomano-Ciudad de Algeciras recibe la visita del Caserío Ciudad Real en la próxima jornada de Liga. El encuentro se va a disputar el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Polideportivo Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo. En la actualidad, el conjunto manchego está situado en quinta posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos, mientras que los de Alejandro Ledesma son octavos con 8 puntos después de la última victoria conseguida fuera de casa ante Pozo Blanco. Se da la circunstancia de que los algecireños vienen a la alza las últimas jornadas, con tres partidos consecutivos ganados, mientras que el Caserío Ciudad Real ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros. Y cambiamos de asunto, hablamos de atletismo porque durante este fin de semana se va a celebrar en las ruinas romanas de Itálica, en la localidad sevillana de Santi Ponce, en dos jornadas de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, divididas en esas dos jornadas de sábado y domingo, dos competiciones también simultáneas. Por un lado, el Nacional de Campo a través por clubes y por otro, el Nacional de Cross Largo Masculino. Se va a celebrar el Campeonato de España de Campo a través por clubes, donde el Bahía de Algeciras consiguió clasificar a dos de sus equipos a la competición, gracias a los puestos de podium del Campeonato de Andalucía, celebrado en Almodóvar del Río. Los equipos algecireños que compitieron son en la jornada del sábado, junto a las pruebas populares del Cross Internacional de Itálica, el Campeonato de España de Clubes Absoluto de Relevos Mixtos, donde el Bahía Flamante, subcampeón de Andalucía, competirá con Antonio López, Ismael Rodríguez, Irene Rancaño y Lorena Herrera, sobre una distancia de 6.000 metros dividido en cuatro postas alternas. El domingo, en el Campeonato de España de Cross Largo Absoluto Masculino, el Bahía estará representado por Mustafa Savili, José Manuel Cortés, Francisco Buendía y Andrés Vázquez, sobre una distancia de 10 kilómetros. A su vez, ese mismo día, se van a celebrar las pruebas populares del Cross Internacional de Itálica, donde el Bahía de Algeciras y el Promoción estarán presentes. Y para cerrar nuestro espacio deportivo de hoy, lo hacemos con las siguientes imágenes, porque en la mañana de hoy viernes, en las instalaciones de Hyundai Permotor Algeciras, se ha podido dar, en este caso, para el entrenador del Algeciras, Iván Ania, se le ha entregado el Kona N-Line, que será el vehículo oficial del entrenador del Algeciras Club de Fútbol. Ahí ven a Ricardo Alfonso Álvarez, gerente de Permotor Algeciras y también ex-presidente del Algeciras Club de Fútbol, haciendo entrega de las llaves al entrenador asturiano. Un coche que, por tanto, podremos ver, por qué no, por las calles de la ciudad. Y hasta aquí el mundo del deporte. Nos marchamos, como siempre, deseándoles un buen fin de semana y esperemos el lunes poder traerles buenas noticias. Lo dicho, que va a ser un buen fin de semana.